La Delegación de Educación con trabajadores propios y de los planes de empleo de la Junta de Andalucía está acometiendo durante esta semana diversos trabajos de mantenimiento en el CEIP San Bernardo de la Estación y en el Santa María Coronada del Casco Histórico. Durante los meses de verano se están realizando pequeñas obras y tareas de limpieza en todos los colegios del municipio con el objetivo de que en el comienzo del curso las instalaciones estén en condiciones óptimas. La Teniente de Alcalde de Educación, Belén Jiménez, ha visitado durante esta semana los colegios San Bernardo en la Estación y Santa María Coronada en el Casco para supervisar los trabajos realizados. En el San Bernardo se ha desbrozado los jardines, podado los árboles y se ha realizado una limpieza a fondo del edificio. Por otro lado, en el Santa María Coronada se ha procedido al cambio de luces de emergencia, a la limpieza a fondo en las instalaciones a la fumigación del interior y exterior del edificio y a la pintura de las zonas de acceso. La Edil recordó que a lo largo del curso los directores de los centros de infantil y primaria le trasladaron las necesidades de mantenimiento más importantes que había que acometer, que se están haciendo los meses de verano con el refuerzo de los trabajadores de los planes de empleo de la Junta. Además, indicó que cuando solicitaron la subvención para contratar a estos trabajadores, se detallaron los perfiles que precisaban, jardineros, medicamentos, electricistas, albañiles. El objetivo, según Jiménez, es trabajar en todos los centros de infantil y primaria del municipio para que a primeros de septiembre, cuando lleguen los profesores a las clases, se encuentren los colegios en las mejores condiciones posibles. Hay que recordar que recientemente se han llevado a cabo trabajos de albañilería en la sede de Lampa del CEIP Gabriel Arenas y también en el almacén de mantenimiento situado en la antigua casa del conserje. En el maestro Apolinar, también en San Roque Casco, se han llevado a cabo labores de poda y jardinería, así como de electricidad. En el Barbésula, de San Enrique, se han hecho trabajos eléctricos y en el Gloria Fuertes, de primaria, en Pueblo Nuevo, labores de albañilería, fontanería, electricidad y jardinería. Esta labor, que se está llevando a cabo en todos los centros de infantil y primaria, comenzó a primeros de julio y concluirá a finales de agosto. Estos planes de empleo están financiados por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo, procedente del programa operativo FSE Andalucía 2014-2020 y por el programa operativo de empleo juvenil.